Música Menuda enemiga me he encontrado La peor que podría encontrarme No tiene nombre, ni de mujer, ni de hombre Ella se llama simplemente La distancia De pronto ella es la que te aprende Quien es importante en tu vida Y se ríe de nuestra impotencia De los kilómetros que separan Nuestra ausencia Es la que las dudas alimenta continuamente Con su maldad nos hiere tristemente Ella no permite que nos abracemos los dos Y ella que goza silenciosamente de nuestro dolor Ella no permite que nos abracemos los dos Ella que goza silenciosamente de nuestro dolor Esa gran enemiga La distancia maldita Esa enemiga invisible Que nos hace la vida imposible Que nos hace la vida imposible La distancia En la que duda se alimenta continuamente Con su maldad nos hiere tristemente Asesina cruel Ella siempre nos está ganando Y machacando Y machacando Nos separa cada día sin poderlo remediar La que va acabando con todo y cada día más Menuda enemiga Menuda enemiga me he encontrado La peor que podría encontrarme No tiene nombre ni de mujer ni de hombre Ella se llama simplemente la distancia Esa gran enemiga Esa gran enemiga La distancia maldita Esa enemiga invisible Que nos hace la vida imposible La distancia